Hola personas bonitas de youtube ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado súper bien Yo vengo aquí de nuevo con otro video Pero antes de comenzarlo Quiero decirles que una amiga mía que se llama Patti Que también es de aquí de Mexicali Acaba de retomar su canal Es una niña muy linda Me parece que va a estar haciendo videos de outfits Y de sus compras y así Y pues igual les voy a dejar su canal por aquí abajo Y espero que la apoyen Les voy a mostrar este champú de Chile Este me lo compró mi novio Y pues más que nada Porque quiero ver si funciona o algo Hasta el momento apenas tengo como dos días Usándolo y pues todavía no les sabía decir Lo único es que si huele mucho a Chile A mi si me gusta el olor verdad Pero pues me gusta como huele Pero ya cuando mi cabello huele así pues No es tan agradable Y pues luego les digo que rollo Y creo que costó como 21 pesos También mi novio me dio este esmalte De bonita Que está bien lindo Y es pequeñito Es de 8 mililitros Es en el tono Flesh Dance Y pues creo que a esta le costó como 10 pesos Otra de las cositas Que me dio mi novio Fueron estos rubores de Navi Y los dos son en el mismo tono Número 5 Y donde tiene Número 5 Y dice Plum Pero pues no se alcanza a leer Y los dos son del mismo tono Otra de las cositas que compré Fue esta diadema Que la usé para mi Toma de protesta Y es así Muy linda plateada Con diamantitos Me salió en 15 pesos También Algo que compré Que no me gustó Y que lo detesté Y bla 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 Que igual a ustedes si les gusta Fueron estos zapatos Que odié Pero pues ocupaba unos zapatos Urgentemente Y al parecer Para mi tamañito pequeño de pie Que es Uso del número 10 O 27 No se como lo conozcan ustedes Ya son puras zapatillas Y yo quería flats aquí Y tuve que comprar estos Y Tenían descuento Decía como 300 pesos Con 70% de descuento Y Me salieron como en 75 pesos Pero los odié A ver si después de mostrarles esto Les dejo una foto De como me quedó mi piecito Por haberlos usado También Esta blusa Que me mandé a hacer Para Para abajo del traje De mi toma de protesta Y dije Bueno quiero una que pueda Seguir usando Entonces la mandé a hacer así Mire Es de chantú transparente Moradito La parte de atrás Es más larga Que la de enfrente Es de manita larga Y los botones Están muy bonitos Miren Son unas florecitas Y pues así Esta no se cuanto costó La pago Bueno Otra de las cosas Que me compré Fue esta acetona pura Para quitarme Pues el esmalte Esta me salió Como en 50 pesos Creo También me compré Estas toallitas Removadoras De maquillaje Que pues realmente Me han salido buenísimas Son con vitaminada Y avena Y pues si Me han salido buenas Y me costaron 13 pesos Creo Otra cosita Que me compré Fueron estas pestañas Postizas Ah ¿Qué otras cosas Compré? Ah sí Este anillo Lo compré En Dax Y de hecho Había comprado Otro bien bonito De un moñito Pero se me perdió Y me costó 13 pesos No sé si se alcance A ver aquí Y aquí está También me compré En Dax Este esmalte De Profusion Que está muy bonito El color Pero es una cochinada Perdón por la palabra Pero no seca Te puedes poner Una capa Y no te va a secar Y aparte Para que se note el color Ocupas como unas 10 Y pues no vale la pena Y me costó Como 15 pesos También Me compré Este Antibacterial De Coco Y este me costó Como 75 centavos En Estados Unidos Que son como unos 10 pesos Ya saben Yo estoy adicta A estas cosas No puedo No me puede Faltar uno En la bolsa También me compré Este brillo Que ya me hacía falta De Santy Y déjame decirle Que lo probé Una sola vez Y no se me ha caído Me protege muy bien Del color de mi De mi uña Y bueno Me compré Esta De Wet n Wild Es el primer esmalte Y estaba yo bien Indecisa de comprármelo Y no estaba caro De hecho Estaba como en 23 pesos Y que bueno Que lo compré Porque la semana siguiente Que fui Ya estaba vacío Todo lo de Wet n Wild Como que retiraron La marca Bueno Y así Creo que este me costó Como 15 pesos No me acuerdo Y bueno Ya pasando A lo que ya saben Que me tiene bien Hiper obsesionada Vamos con mis compras De Jafra Ya saben Este no me puede faltar Es mi En mi sacasmalte De Jafra Ahora no venía en especial Y me salió Un 90 pesos También me compré Oh si Este robot Tenían un montón De especiales En Jafra Y pues ya saben Yo me aproveché Este robot Creo que me salió Como en 45 pesos Tenían 70 y 60% De descuento Las cosas Lo único malo Es que venían Muchos productos En una sola página Y tú encargabas Con esa clave Y te llegaba El que ellos quisieran Y afortunadamente De todo me llegó Lo que yo quería Miren Así es el rubor Está bien hermoso Miren Dice love Y es en tono Rosa clarito Con champaña Y la verdad Que me encantan Los colores Miren Les voy a hacer Un swatch Están bellísimos Y luego si los juntas Queda un tono Bien hermoso Me encantó Me encantó Y con 45 pesos O sea Me aloqué Pon bien Compré estas Creo que son sombras No sé Es que como todas Las cajitas Son iguales Permitan Oh sí Estas sombras De Jafra También Creo que Que salieron Como en Bueno salieron Como en 35 pesos Otras sombras De Jafra Que compré Pero estas Ya estaban En precio regular O sea Estas no venían ahí Son estas Que se llaman Air Angel Estas ya estaban En 225 Y Son así Miren Que bonitos Son como que Colores básicos Para ahorita La primavera Están muy lindos Están muy lindos También Sombra Sombra y delineador En uno Están bellos 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 Miren Están cremositos Súper pigmentados Los puedes Convertir en sombra Difuminar Y todo Miren que bello Me encantan Y este delineador Que es Coco Drial También de Jafra Y igual Yo creo Me salen 35 pesos 45 Algo así Nada pasaba De los 50 pesos Que yo me acuerdo Y es así Bicolor Por aquí Es como que Verde Y por el otro lado Es morado Y este es para Rostro Y cuerpo Y puedes usar Los colores Individualmente O mezclado Miren Verde Morado Y verde Y morado Están bien Y pues bueno Chicas Este fue Mi haul Espero que les haya gustado Y nos seguimos viendo Bye Personas bonitas De youtube Chau